¡Vamos! 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 ¡Atentos al ritmo! ¡Marcando bien el ritmo! ¡Nada de lanzarse ni acelerar ningún tiro! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cargué! ¡Ah! ¡Argassiz! ¡Ah! ¡Argassiz! 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 Sobre el hombro, derecha. 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 Si está ya. 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 Si. 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 La lluvia no tiene por qué ser obstáculo, sabéis otras veces, no nos importa ni la lluvia ni el viento, ya conocéis los movimientos, vamos a ensayarlos y a unificarlos una vez más hoy. Jefes de batallón y de compañía, por favor, salgan de formación y ayuden a corregir. Sobre el hombro, bajando bien los tiempos, descansen. ¡Vamos a ver el descanse! ¡Descansen! ¡Al brazo! ¡No te equivoques, muchachos! ¡No te equivoques! ¡Obligo izquierda! ¡Prepárense para cargar! Los antebrazos derechos, los codos derechos horizontales, por favor, oficiales, corregir. El antebrazo derecho, paralelo al suelo. ¡Vámonos a ver si se rindan, queda el saleado! ¡Rindan! ¡Estar pendientes! ¡No nos movemos! ¡Y en esta misma de descanso, hasta que se mande a discusión! ¡Descansen! ¡A discusión! ¡No nos movemos! ¡No nos movemos! ¡No nos movemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!